DC FanDome 2021 tuvo de todo, anuncios cinematográficos de primer nivel, adelantos emocionantes de series que ya queremos ver y uno que otro vistazo genial de otros contenidos espectaculares que nos tienen con el hype hasta el cielo. Y si, desde luego no podían faltar algunos shows y cintas animadas. Como sabrán los fans de Hueso Colorado, uno de los fuertes que tienen Warner Bros. y DC son las entregas de animación, que prácticamente siempre terminan por ser un hitazo, y parece que de cara al futuro, seguirán las buenas sensaciones con este tipo de lanzamientos. Por acá, les traemos lo mejor en animación que se mostró en el DC FanDome 2021, y por acá, el resumen con todos los anuncios desde The Batman hasta Flash y más. Injustice nos mostrará a un Superman diferente luego de un par de videojuegos espectaculares y una adaptación al cómic espectacular, por fin veremos una entrega animada de esta espectacular historia llamada Injustice. La película está pactada para llegar oficialmente al home video y servicios de streaming el próximo 19 de octubre con todo y que en los días previos se filtró, pero antes se mostraron algunas nuevas imágenes de lo que se verá. En esta historia que tiene lugar en un universo alternativo, el Joker se las ha ingeniado para idear un plan en el que Superman provocará una catástrofe de proporciones mayúsculas donde Metrópolis, la ciudad que él ha jurado proteger, termine devastada. Pero no solo eso, el héroe también ha llevado a su amada Lois Lane a la muerte. Con el ánimo deshecho, Superman usará sus poderes para controlar la seguridad del mundo aunque eso signifique matar, ser autoritario y enfrentarse a la misma liga de la justicia. Acá algunas imágenes de la película. Punto punto. Catwoman, Hunted Otro de los estrenos geniales que pudimos ver en DC FanDome en cuestión de animación es la nueva serie llamada Catwoman, Hunted, con la voz de Elizabeth Yilis como la protagonista. Destaja en esta su animación genial casi al estilo anime y en cuanto a la trama, la cosa luce interesante. La icónica Selina Kyle ha robado una importante joya, sigue haciendo de las suyas y está escapando de la ley, pero también deberá enfrentarse a una camada de villanos que piden su cuello. Por si fuera poco, deberá enfrentarse a nada más y nada menos que Batwoman, con quien al parecer, eventualmente, mantendrá una tregua para colaborar en su escape. Vibrante. ¿Harley Quinn es Harley Quinn una de las series de DC y Warner más cool de los años recientes? Sin duda. Y no solo porque cumple con lo que nos promete la alianza de productoras cada que lanza un contenido animado, sino que rompe el molde y nos ofrece un humor más adulto, más frenético y cercanos a los cómics más crudos de la franquicia. Con su característica picardía, la protagonista y King Shark nos muestran un avance, a manera de bocetos animados, de lo que veremos en la tercera temporada que llegará a HBO Max en algún momento de 2022. La relación entre Harley y Ivy será uno de los temas centrales de la nueva tanda de capítulos y veremos algunas apariciones especiales, así como algunas menciones a Ben Affleck y más. Chequen el avance acá. Primeros detalles sobre Batman, Capet Crusader Se sabía que WB y DC, a través de Matt Reeves, JJ Abrams y compañía, estaban produciendo una nueva serie animada de Batman, que llevaría por nombre Capet Crusader. Sin embargo, no había muchos detalles sobre esta próxima entrega, hasta ahora. En el DC Fandome 2021, el propio JJ Abrams y su equipo, luego de que recordaron con nostalgia la serie animada de los 90, dieron a conocer algunas particularidades de esta nueva historia. En palabras del productor, se tomó como referencia la producción noventera antes mencionada, así que será una reinvención en ese sentido. Pero aguanten que eso no es todo. Según comentaron en el panel de presentación, esta será una historia de origen donde veremos al hombre murciélago en sus primeros años como el vigilante de Gótica. El tono oscuro de la serie prevalecerá y eso sí, se sabe que en esta aventura él no contará con aliados ni los clásicos personajes secundarios que regularmente lo ayudan. ¿Los veremos en temporada venideras? Habrá que ver esto luego de que el show se estrene en Cartoon Network y HBO Max en 2022. Acá la imagen oficial.